Es un tema, porque obviamente todos tenemos heridas emocionales, casi todos, o yo me atrevo a decir que todos tenemos algún tipo de herida emocional de nuestra infancia. Si no la sanamos, te viene a asustar, ahora sí como el coco. En la adultez. Tu adultez, pero en tu adolescencia, pero en tu edad más. O sea, hay que sanarlo, hay que trabajarlo y hay que reconectar también con esa niña interior, ¿no? Platicarle, perdonarla, que te perdone y sobre todo no perder ese contacto. Yo parte de, lo dije en una conferencia, y esto es muy triste, iba en contra de lo que se dice en las conferencias, me decían unos estudiantes, ¿cuál fue tu motivación? Porque la chamba es difícil y cuando empiezan a salir las cosas es más fácil ir a trabajar que cuando estás picando piedra. ¿Cómo te motivabas a ir a llamados y la feria del queso en Wikilucan? Y yo les dije... Pero sí fui varias veces. Sí, y yo decía, mi motivación mucho tiempo fue que mi abuela supiera que estaba equivocada al respecto mío. Ay, Natalia. Y ese es un motor horrible, porque es muy negativo. En vez de decir, para que mi papá esté orgulloso, que también, para que mi hermana esté orgullosa, que también, para que mi mamá estuviera orgullosa, pero una gran motivación era que yo de niña sentí siempre que el orgullo de mi abuela era mi hermana. Y no tú. Y no yo. ¿Pero qué esperaba? ¿Tú qué crees que tu abuela esperaba de ti? Este... ¿Que fueras qué? Que no, tal vez que no trabajara en tele, que me casara, que... O sea, no sé si algo un poco más tradicional. Ok. Y... Y siento que... Sí, que ella siempre ha tenido una conexión con mi hermana y que al fallecer mi mamá, no sé si pensaron que yo la iba a librar muy bien o si era lo suficientemente inteligente o no sé si son también cosas que uno se compra, pero yo decía, un día mi abuela va a ver que está equivocada y que soy una persona responsable y exitosa. Y aquí está, abuela. Oye, y la abuela pagando la tele. Pero tú crees que... Pero es un motivo incorrecto para hacer, ¿no? Es incorrecto. Pero al final es psicología inversa. Y ojo, ¿eh? O sea, se puede aplicar con éxito. Me parece que ese es un gran ejemplo. No planeado, desde luego, pero justamente por demostrarle, lo usaste de una manera muy positiva. Lo usaste para efectivamente ser trabajadora, ser exitosa. O sea, demostrar que sí puedo a alguien que no te estaba depositando esa confianza. Entonces, si el resultado es bueno, me parece que se vale. Pero el camino es incorrecto. La motivación... Bueno, ¿te motivaba solo demostrarle o te motivaba tú ser plena, hacerlo bien, estar orgullosa de ti y estar satisfecha? Quiero pensar que también, ¿no? También. También, pero sí había una idea de algún día estará en el carrito del súper y ver una revista en la portada yo de mujer exitosa. Agüevo, pero eso es lo que te quiero preguntar. Tu abuela sigue viva. ¿Tú sientes que ya lograste ese cometido? Sí. Eso. Creo que sí. Espero que sí.